¿Qué hubo raza? ¿Están listos? Yo no mucho, estoy acostado Pero ahorita vamos a ver de qué hablamos Seguramente encontraremos algo interesante Hay muchas cosas interesantes cuando uno les pone atención No siempre Pero hoy como que no Tengo definido de qué De qué hablar Hay muchas cosas, pero no tengo definido Ya hablé de los abrazos, de la caminata, de la comida sana Bueno, la comida sana va a tener sus propias recetas No la vamos a dejar nomás en fotos y en videos Vamos a tratar de armar con gente que sepa Con gente profesional que nos orienten Porque yo nada más soy amateur en eso La preparo y no me queda tan mal la verdad Pero tampoco lo puedo recomendar Como las cosas que tomo, pues no las puedo recomendar No soy médico, no soy nutriólogo Fíjense que hoy me enteré en las noticias Este, a lo mejor hablamos del coronavirus Pero no como tema médico, no Sino como el tema social, el tema económico Del que podemos hablar, ese sí lo podemos hablar con conocimiento de causa Y no aquí en Estados Unidos Aquí es otra cosa, es otro país Yo lo, y no lo conozco también Si no pues tuviera mis opiniones también Somos libres pensadores Todo el mundo podemos externar nuestras opiniones Mientras no ofendamos Acordémonos que a veces es mejor callarse la verdad Si la verdad va a ofender a alguien Mejor no, no digamos nada Tampoco echemos mentiras Pues no, no es el caso, no Si no les va a pasar lo que me pasó a mí una vez Ya no echen mentiras Pero soy muy agradecido siempre Y sobre todo cuando me dan de comer Cuando hice mi servicio social de la prepa De que salí de técnico agrícola en Delicias Chihuahua Hicimos el servicio social Unos compañeros y yo en un ejido Ya no me acuerdo exactamente como se llama Creo se llama el Tecuán por ahí No, no me acuerdo Pero estaba yendo a la presa de Camargo Estaba yendo hacia la presa Un ejido muy bonito con riego Le pasa el río Conchos ahí Este, precioso el lugar Rico podría decir Porque el agua es riqueza Y tierras Ahí diseñamos No sabíamos mucho Porque éramos muy jovencitos Tendríamos Pues salí de la prepa de unos 19 años En esa En esa edad andábamos todos Entonces hicimos un De eso sí me acuerdo Tenía compañeros muy vivos Para lo que es la cuestión de topografía Hicimos un pequeño sistema de riego ahí Yo no sabía mucho Pero les digo Tenía compañeros muy inteligentes Que fueron los que le hicieron Ahí nosotros ayudábamos a cargar La herramienta El estadal que se llama El estadal es la Un palo para que lo entiendan Un este Que está de rojo y blanco Y tiene medidas Entonces Ese se ve Teodolito si lo ubican Vean que es como un microscopio Pero O como un Telescopio más bien Para Para Ahí se van viendo Las altitudes Bueno El proceso no se los puede explicar Porque no 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 me acuerdo bien Pero Total que Usamos el Teodolito Con el estadal Que es la Una tabla Con medidas Y colores Hicimos un sistema de riego Que estábamos todos muy nerviosos Porque Pues se ve la hora de probarlo No hay que viene el agua A ver si corre A donde A donde queríamos que corriera No fuera a agarrar para otro lado No No afortunadamente Con mucha emoción Lo vimos que empezó a A desplazarse el agua A donde A donde lo habían A donde lo querían los campesinos Primero Y a donde lo habíamos planeado Les repito No yo exactamente Pero Los compañeros que sabían más Que eran más inteligentes En En ese aspecto ¿Verdad? Pero todos Participamos Muy alegres Ah bueno No me pierdo Me pierdo mucho Porque hay tanta cosa Que Que contar Pero Esto era porque Les dije que a veces No hay que No hay que decir verdades Si quieren ¿Verdad? No se trata de echar mentiras Tampoco A veces mejor Es quedarse callado Bueno Resulta que Una señora Nos estaba dando de comer Y lo agradecemos Mucho siempre Porque nos daba de comer Sabroso Sabroso Dentro de lo que cabe Y ya saben que Siendo joven Uno se come Hasta las piedras Aunque sea Sin Sin guisar ¿Verdad? Lo come uno Todo Siempre trae uno Hambre No se porque De joven Siempre traes Hambre Te comes Aparte de la comida Chatarra Si te ponen carne Carne Sopa Sopa Frijoles Frijoles Quesadillas Quesadillas Siempre traes hambre Yo tengo un amigo Bueno es que me desvió mucho Porque me acuerdo de cosas Tengo un amigo Que cuando estábamos en la secundaria Se comía hasta cinco Huevos estrellados Yo nunca pude comerme tanto Ya si acaso dos Hasta la fecha Ni me gusta La yema No 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 me gusta Y si Como huevo estrellado Debe ser la yema Bien cocida Bueno pero Continuemos Continuemos Nos preparó una carnita Con chile De como se usa En todo el norte de México Caldosita Eh Y seguimos Y bueno pues Carne con chile Pues no es barato Barato Para la gente pobre Pues conseguir El pedazo de carne Conseguir los ingredientes Que lleva Que lleva bastante tomate Bastante cebolla Ajo Eh La carne misma Que pues Cuando no tienes Es caro comprarla Así no sea tan caro Pero es caro Nos preparó Una carne Pues estaba Estaba Primero Muy agradecido No porque Nos había dado carnitas Pero yo le sentí Que estaba Pasadita De aceite Como que Se emocionó La señora Que lo cocinó Y le puso Mucho aceite No Y cuando no estaba Acostumbrado A comer Con tanto aceite Pues No te No No te satisface Son cuestión de gusto ¿Verdad? Pero bueno Yo le puso Yo vi que le puso Mucho aceite Y Y ya a la hora De servirlo Pues sabía El aceite ¿No? Pero Me lo comí Pues como les digo A esa edad Todos tenemos hambre Y a toda hora Trae uno hambre Me lo comí Y agradecí Le dije Este Muchas gracias Señora Pero ella aquí La 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 El error Muchas gracias Señora Muy rico Pero bueno Les digo Esa es costumbre Decir que está rico A agradecer Entonces Pero no No esperaba yo Que donde dije Muchas gracias Muy rico Y ya estaba Con la cuchara Muy amablemente Y se lo agradezco Enormemente También Ya tenía Otras dos cucharadas De carne Con bastante aceite Pues ándele Te dejo Dije Ahora se lo come Por Por Pues no Por mentiroso Por agradecido De más ¿No? Entonces Me lo tuve que comer No me gustó Si me lo comí Me llené Pero Les digo Pues eso no debe De andar uno Digo No puede uno decir La verdad Para no herir Pero tampoco Decir mentiras De nada Yo me hubiera quedado Hasta muchas gracias Por la comida Hasta ahí me hubiera quedado No Que cometió el error De decir Muy rico Ándale Pues en el muy rico Ya me había atascado Otras dos cucharadas Mismas Que me tuve que comer Con gusto Yo sentía Yo sentía que el aceite Me escurría Por la comisura De los labios Pero Bueno Eso es de lo que Se ríe uno después Ahí Este Es un lugar Muy bonito Era en diciembre Pues no sé si era diciembre Pero era En tiempo de frío Porque Nos bañábamos Nos bañábamos En el río Conchos Pero a temperaturas Este Frías Frías Entonces lo que hacíamos Este Era Mecharnos un clavado Y nadar Contra corriente Para Para Mitigar un poquito Para entrar en calor Pero Que nos bañamos Nos bañamos Estamos en la edad De que Andas quedando bien Por todos lados Esa es la La situación Que más descuento Que más descuento De ahí podría extenderme Ah Le voy a Hablar del coronavirus El coronavirus Pero no es No es de la Parte médica No De la parte médica No he investigado Lo suficiente Y a lo mejor No quiero investigar Como estoy dentro De las De las personas De alto riesgo Mejor este hago Como que Que volteo para otro lado No No quiero involucrarme Por salud mental Porque si no Ahí voy a estar pensando Toda la noche A veces Suelo ser compulsivo Este Obsesivo Compulsivo No Obsesivo Más que Que donde agarro A pensar algo Ahí no está Piense 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 Dándole vueltas Y pues eso No me va a traer Ningún beneficio Mejor pienso En otras cosas Pero bueno Hoy me enteré En las noticias Que allá En Torreón Habían Despedido A unos Empleados De un restaurante Como a 20 Pero aprovechando La coyuntura De esta pandemia Bueno Eso es sujeto De análisis Yo no puedo decir Que está bien O que está mal Pero lo voy a exponer Aquí Y ustedes Se forman Su propia Opinión Si gustan Después Me lo comentan Aquí en los comentarios O el que tenga Acceso A mi face Pues ahí también Pero si no Por aquí No hay ningún problema Yo leo todo Realmente leo todo Me gusta mucho leer Me gusta escuchar Este Lo que piensa la gente Pero no crean Que de ahorita De siempre Siempre Me ha gustado Escuchar Lo que opinan Otras personas Y yo todo Lo he hecho Al morral Entendiendo Echar al morral Que todo Yo me acuerdo De las anécdotas De lo que me contaron Si alguien Me dijo Una cosa Y no quería Decirlo Pues se fregó Porque yo ya Ya me acuerdo De eso Entonces En el momento Menos esperado Lo saco A colación Así que Hay que tener cuidado Con lo que uno dice Si ha hecho Uno mentiritas Porque sean mentiritas Pequeñitas Y grábatelas bien Crédate tus propias mentiras Que tampoco Lo recomiendo Bueno Pero ya me perdí Otra vez Ya me perdí Andamos en el Coronavirus En los empleados Que despidieron De Torreón No podemos Darles la lectura Nada más De 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 los empleados Que están despedidos Que Es la más importante Pero también Pongámonos Del lado Del empleador Del generador De empleo Si no está Obteniendo ingresos Pues con que Les va a pagar Y estoy hablando De los pequeños De los grandes Son los grandes Este Lo voy a decir No creo que tenga Problemas Problemas Porque Youtube Tiene Sus reglas No claras Que yo no sé Hablar de De política Pero yo no voy a hablar De política Voy a hablar De valores De honestidad De Como siempre Como siempre lo digo De empatía De Sobre todo De honestidad De no ser tan Voraces No aprovecharte De la gente Yo les puedo decir Que en En los grandes Supermercados Pues a la gente Se les da Una Una miseria De pueblo De 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 sueldo Que pues así pagan En México A lo mejor Ellos están Si cumplen Pero yo digo Que por solidaridad No Sus ganancias Son muchas Por ejemplo Dicen que Walmart Dicen No, no No me consta No he investigado Los datos O no tengo acceso A los datos Cuáles sean Sus ganancias Pero dicen Que gana Más en En México Que el mismo Estados Unidos Y paga Unas miserias Ya Yo Fuera bueno Que les pagaran De perdido Ellos A sus empleados Que le pagaran A una Cajera A uno A cualquier empleado De ahí Que le pagan Los mil Que pagan Aquí en Estados Unidos Porque los productos Pues si Si están caros Bueno Pero eso Este Lo mismo pasa Con nosotros Super Y con muchas Empresas Transnacionales Que pagan bien Cumplen con la ley Pero Por qué no Por decir Las empresas Canadienses Por qué no No pagan Los sueldos Que pagan En Canadá Porque Las estadounidenses Lo mismo Por qué no Les pagan Bueno Aunque sea Que se beneficien Una La gente Que trabaja Con ellos Las inglesas Todas las Compañías Transnacionales Por qué no Pagan Por qué no pagan Lo que pagan En sus países Ah no Van y Pagan Unas miserias Claro Que está Regulado Está regulado En el país No están Incumpliendo Ninguna ley Pero hay una ley Que deberían De cumplir Que es una ley Moral Si ellos están Obteniendo Ganancias Muy altas Deben De pagar También Ellos Sueldos Para que Se distribuya Un poquito Más El bienestar Yo no hablo De riqueza Como Como dinero No Sino Bienestar Pues el dinero Da bienestar Como no Que hace uno Sin dinero Nada No puede uno Hacer nada No puedes comer No puedes Vestirte No puedes Comprarte Una aspirina No puede hacer Nada Esa es la verdad Entonces Vamos a hablar De eso Este bien Si nos sanciona Youtube Pues lo siento Mucho Este Lo siento Por ellos Por no ser Solidarios No por mi Nosotros pues Nosotros estamos Acostumbrados No es que esté bien Pero si nos quitan Pues nos quitaron No nacimos aquí Como decía mi mamá Este Cuando Quería uno A fuerza Algo Y todo O quería Ir en carro O en autobús O en autobús Que naciste en autobús O que naciste en carro Siempre nos decía Pues no No nacimos con Youtube No nacimos Es más Yo ni con teléfono Ahora los chicos Que tienen por ahí Alrededor de Pues pocos años No No Muchos Veintitantos Ya nacieron con celular Eso si ya Por ejemplo Si no tienen celular Sienten que Que les falta algo Yo me sé un chiste Al respecto de eso Pero aplica Para todos los que ya Nos acostumbramos Al celular Que realmente Es una necesidad Dice ¿Quieres sentir Más terror Que en la peor Película de terror Que hayas visto? Que para mí La peor película De terror Que he visto Se llama Es una De Jack Nicholson De un hotel Que nevo Se llama Resplandor Bueno ¿Quieres sentir Más pavor Que eso? Ve saliendo Y que a la cuadra Que manejaste O que vas caminando Tócate la bolsa Y que no llevas el celular Eso es el verdadero terror Te tienes que regresar Ya ven como divago Sigo Y el tema De coronavirus Y después el video Se va a hacer muy extenso Mejor Nos enfocamos En el tema Vuelvo otra vez Al tema De los empleados Bueno Le digo No le puedo Dar la razón Totalmente A los empleados Que son los perjudicados Igual le puedo Dar la razón También Al 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 Empresario Si es un empresario Pequeño Pues de donde Les va a pagar Y estoy seguro Que los Empresarios Pequeños Estoy hablando Así de una Constructora De un hotelito Regional De un restaurante De un Supermercado Pequeño Pequeño Ustedes saben Que es ser Un empresario Pequeño Aunque sea Gente rica Pero Fíjense que Los empresarios Pequeños Son muy solidarios Con sus Con sus Empleados Porque los Conocen Se involucran Hasta en su vida Familiar En las fiestas De 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 Cumpleaños De De navidad En las posadas En En los Aniversarios De sus negocios Pues conviven Con la gente Y ellos no pueden Por lo regular Son muy solidarios Me ha tocado ver Muchos casos Digo Este reclamo Sería más Para las Empresas Grandes Que 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 no tienen Alma Ni Corazón Ni Sentimientos Ellos son Cumple con Las normas Con las normas De un país Muy Muy laxo En cuestión De De proteger A A su gente Y Este Entonces Lo saben Pues que me gustan Las cumbias Estoy escuchando Cumbias Entonces O Escucho O veo O hablo No se puede Toda la vez No se puede Y No se puede